Todos estamos sin un peso. Nos dejaron sin Santa Claus y sin trabajo y sin vida, inmerecidamente. Estas declaraciones que diera Yadira Carrillo hace unos días han generado gran revuelo en las redes sociales. Y es que mientras su esposo, el famoso abogado Juan Collado, está preso por su puesto lavado de dinero, todas sus cuentas han sido congeladas. Por lo que la actriz no puede disponer de la magnífica fortuna de su esposo. Y los cibernautas le escriben que va siendo hora de que se ponga a trabajar. Y la actriz mexicana responde así ante nuestras cámaras. Yo trabajo desde los 12 años y quisiera poderme un día quedar como sin hacer nada, pero no puedo. Ya estoy acostumbrada desde muy chiquita a trabajar y toda la vida seguiré haciéndolo. No puedo quedarme quieta. Siempre estoy creando, siempre estoy produciendo, siempre estoy haciendo cosas. ¿Sabes? Cuando dicen tu media naranja, tenemos que ser todos naranjas completas. Tú no puedes nunca depender de una persona. Por eso es que yo trabajo desde los 12 años hasta el día de hoy. Y por eso es que tengo lo que yo tengo. Y no solo para mí, sino para ayudar, como lo hemos hecho siempre. Te ves muy guapa. ¿Es en serio? Sí. Bueno, es que ya no sabes qué ponerte, de verdad. Más bien hay cosas que no puedes ponerte para entrar, entonces es muy difícil. No puedo usar blanco, no puedo usar negro, no puedes usar dorado, plateado, oro. Muchas cosas, no puedes usar muchos colores. ¿Y cuál es el balance? Ponle un calificativo a este 2019. Inesperado. Absurdo. Sencillamente no puede estar preso a una persona inocente. El 2019 fue un gran año para los tucanes de Tijuana y su líder Mario Quintero. Por ejemplo, la agrupación pudo hacer realidad un sueño que muchos anhelan. Tocar en el festival. Tocar en el festival.